Bueno, este es el señor El Pallo Argentina impresionante lo que mueve Señuelo de Pallo Argentina recién colocado, debutó con un pique El primer tiro y ya sacó una taradilla Impresionante el señorito de Pallo Argentina Anda muy bien, de profundidad Bueno, acá estamos con otro señorito de Pallo Argentina Lo cambiamos y ya tuvo un pique Vamos a ver cómo trabaja Muy bien Salido modelo All Blue de Pallo Argentina Cuando las taradillas están de flote Mirá cómo trabaja, impresionante Que ruido, que impresionante la glice ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! En el señorito de Pallo Argentina El Joker 70, un señorito de Pallo Argentina Lo va traccionando lento y una tarra de fondo Y así quiere para la carrera Así que le recomiendo a los señores de Pallo Argentina ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.